Y me he puesto un ser, y si tu piel, volvo en mi piel, que fue en mi piel. Un hombre secreto, un solo de ilusión, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un estable de mi mente, una forma de vivir, cuando no me siento en ti, como se suele amar a ti.